El Banco Popular y de Desarrollo Comunal tiene cambios en los horarios de atención que brindará a su clientela y que regirán en sus oficinas comerciales y otros canales a menos hasta el próximo 13 de abril. Lo anterior como parte de las acciones que está implementando la entidad en la actual emergencia generada por el COVID-19 y los protocolos para el resguardo de la salud de la población en general, bajo las directrices que está emitiendo el Ministerio de Salud y el Gobierno de la República. De esta forma, los horarios de atención a público en las oficinas del Banco Popular aquí en Pérez Celedón serán los siguientes. Horario diurno. Las oficinas diurnas o que trabajan desde la mañana en su mayoría atenderán al público desde las 8.45 hasta las 2.30 de la tarde. Horario vespertino. En el caso de aquellas oficinas de horario vespertino que abren por la tarde atenderán de 1 a 5 de la tarde, mientras que las ubicadas en centros comerciales atenderán de 1 a 4.30 de la tarde. Estos horarios podrían variar según el tipo de oficina o bien si las autoridades de salud establecieran nuevas medidas, por lo cual se recomienda a la clientela revisar el detalle en el sitio web www.bancopopular.fi.cr. Hasta nuevo aviso, no habrá atención en ninguna oficina del Banco los días sábados y domingos. Tome en cuenta la atención especial para adultos mayores. El Banco Popular implementó un horario exclusivo para la atención de esta comunidad, considerando las medidas que se han dispuesto sobre ocupación de salón, uso de alcohol en gel y otras. En oficinas diurnas, el horario exclusivo para personas adultas mayores es de 8.45 a 10 de la mañana y en oficinas vespertinas y ubicadas en centros comerciales, el horario especial es de 1 a 2.30 de la tarde. En el caso de los días lunes 30 y martes 31 de marzo, como recientemente se informó para el retiro de la pensión de los adultos mayores, se estableció un horario aún más especial donde los BP totales abrirán hasta una hora antes. En caso de que durante esta franja horaria no haya presencia de clientes adultos mayores o exista muy poca cantidad, podrá atenderse a la clientela en general. Estos cambios, unidos con la disminución de la capacidad de atención en cada oficina de hasta un 50%, buscan agilizar al máximo la atención de cada persona en medio de una crisis donde es prioridad la salud y la prevención. El banco reitera a las personas pensionadas, a sus familias y la clientela en general el llamado a no acudir a las oficinas y preferir la red de cajeros automáticos y el uso de canales electrónicos y alternos para realizar sus transacciones, consultas y pagos, evitando así tener que salir de su hogar y logrando proteger más la salud. Para conocer la ubicación de cajeros de atención remota y otros canales de atención, las personas interesadas pueden visitar el sitio web www.bancopopular.fi.cr